Bien, un saludo amigos, el juego que les voy a presentar hoy es los primeros 30 minutos de LEGO Marvel Avengers. Yo creo que es probablemente la tercera vez que estoy intentando grabar esto, por algún motivo u otro el juego me ha crashado y bueno, no el juego en sí mismo, sino la captura y entonces el vídeo me queda inutilizable. Así que bueno, verán que ya algunas de las cosas me las sé, que el juego está iniciado, pero vamos a empezar desde el principio, así vemos los primeros 30 minutos de LEGO Marvel Avengers. Los juegos de LEGO siempre me han gustado mucho, uno de esos juegos que son divertidos, que se dejan llevar, lamentablemente no han evolucionado todo lo que deberían. En el sentido de que para tantos juegos que haya, pues ha sido poca su evolución, sin embargo todos son bien divertidos, son de esos juegos además que se posicionan dos personas, que les agradecer, ya que no hay tanto. Y bueno, tienen su humor particular como todos saben, son bastante graciosos, y están siempre o casi siempre basados en temas de películas populares, lo cual añade un poco pues, al appeal del juego. Aquí por algún motivo tenemos a un cerdo, yo creo que las voces son sacadas de la película, no creo que hayan sido actuadas por los actores, sino que sacaron extractos de la película. Si me ven a veces viendo hacia la izquierda, porque ahí es donde tengo el sistema de captura, entonces así monitoreo si está grabando correctamente. También les recuerdo que yo juego con un control de la PlayStation 4 en el PC, lo que a veces me hace un poco que no sepa exactamente cuáles, no tenga que pensar un poco antes de presionar el botón, porque nunca recuerdo exactamente cuáles son los botones a presionar. Una cosa que he mencionado cada vez que juego esto, y en los videos anteriores donde estaba tratando esto es que, yo no sé, pero es la primera vez, yo no sé si son impresiones mías, que me pareciera que las piezas de lego que se recogen, por cierto, una de las cosas más satisfactorias del juego y rompiendo todo y agarrando ese montón de piezas de lego, yo no sé si son ideas mías o parecieran como más montadas que otras veces. Y se supone que debo presionar aquí, pero por algún motivo presiona y aún así no funciona. Vamos a entrar otra vez y a presionar. Lo bueno de los juegos de lego es que gráficamente, a pesar de estar bastante bien, no piden mucha máquina, por lo que son bastante disfrutables por todos o casi todos. Ok, con este cambiamos. Ok, hay que escanear la zona. Y hay que luego ir presionando aquí, en cada una de las zonas que va dando. Y aparece una pieza allí, luego con Hawk usamos una flecha, lo que nos da. Y la cuerda para pasar al otro lado. Ok. Todavía han estado saliendo muchos juegos, la verdad, y me voy a arruinar antes de poder mostrárselos todos. Pero bueno, después de todo no los compro también para mí, así que para disfrutarlos y jugarlos. Ahora disparamos al camino hasta que explota. Como ven, ella se vuelve invisible y ellos no la pueden ver. Como ven, ya ahí hay algún secreto, como en todos los juegos de lego. Cada vez que cada personaje tiene sus habilidades y nunca vas a poder conseguir todos los secretos cuando pasas la historia. Entonces lo mejor es siempre pasarse todas las historias del juego para liberar a todos los personajes, o la mayoría de ellos. Y así la segunda vez, tengas siempre los personajes necesarios. Porque cada uno tiene habilidades distintas y así te puedes sacar a todos los personajes. Esto es lo más difícil de agarrar todas estas piecitas aquí, la verdad. Y ahora llega Hulk, al igual que en Lego Marvel. La primera aparición de Hulk está acompañada por Iron Man también. Ven, por ejemplo, esta parte de allí es una cuerda y solo personajes que usan cuerdas o grappling hooks pueden acceder allí. Como ven, eso significa que hay una zona a la que tendré en algún momento que volver con nuevos personajes. Ahí tenemos Iron Man, pero todavía no lo voy a usar, así que yo sigo por aquí. Ok, ahora tengo que cambiar porque Iron Man tiene esta facultad. Además que Iron Man puede volar. Si, así, así llego hasta aquí. Si, así llego a todos los enemigos. Sigo agarrando más piezas. Ops, ya. Evidentemente, vamos a recuperar los perdidos. No hay que acercarse mucho allí. Con todo lo que se aparezca. Se volvió loco. Ok. Y ahora cambiamos a Iron Man con su rayo láser aquí. Una cosa es que tienes que seguir los bordes. Ya, porque tengo este que está disparando hace rato ya. Ok. Seguir los bordes para dañar la maquinaria. No. No. Ya, porque… Ya. Ya, ya. Tú no. Y pego el botón. Y por ahí. No. Casi. ¡Ah, este. No. Deja. No. 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 Seguimos, y ahora Capitan América Y Thor Ok Puedo devolver los rayos de enemigo Ok, ya complete en True Avengers Que es cuando llegas al total de piezas de Lego Que te pide ese nivel No hay un preestablecido para todos los niveles Cuando sale esa vez, si la presionas Hace un movimiento y acaba con el enemigo Ok Entonces aquí Esto estuvo muy bien El Thor también es otro de esos personajes que puede volar Yo sigo recolectando piezas de Lego Yo no sé, pero les comentaba que las piezas de Lego aquí Yo siempre, no sé por qué antes Me han hecho la idea de que eran en 3D Pero no sé, pero no sé Ahora parecieran Ay, ay Saltó muy lejos No sé por qué hizo eso Como son piezas en 2D, evidentemente Son una imagen que gira Pero no sé En este juego en particular Se ven, desde mi punto de vista, bastante superpuestas Ok Vamos a ir abriendo camino entonces Ok Ya hemos apagado todos los juegos Ahora vamos a construir la figura Creo que ese es el número del Lego probablemente Para comprarlo Ok 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 fuego, vamos a evitar problemas a destruir este auto ahora si, y ahora vamos a construir aquí una pieza para Capitán América esta, esta a pesar de que ya ha jugado este nivel, este auto aquí es, no sé, desde mi punto de vista está algo mal hecho no sé no hay manera de defenderse de él o de los rayos y siempre termina matándome no sé 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 si se ve que este test ya le tiene un poco agarrado a los legos y a su animación estamos aquí cada vez se ve mejor quien le dio la orden de atacar aquí es Starker, es los Avengers tienen que estar después del scepter no nos ayudaremos los americanos enviaron a sus frijos de circo para nos testar les enviaremos de vuelta en bolsas ¡no desgracia! ¡no! ¡no desgracia! si me vas a desgracia si nos dáremos los Avengers las armas, no podrán mirar demasiado sobre lo que hemos hecho ¡no desgracia! no, no no quiero decir ¡no desgracia! no, no no, no 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 el control está empezando a brillar y no sé si eso significa que voy a perder la electricidad en cualquier momento, pero debería tener mi cargador por acá así que en caso de necesitarlo pues ahí está aquí como ven hay otro hilo gráfico y 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 destruyamos los escombros de las escaleras para poder seguir y 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 ahora y y y y y y por supuesto vamos a seguir destruyendo todo para recoger más piezas de lego ok más piezas de lego vamos a armar la escalera y ahora subimos por acá y armamos las piezas para poder pasar para el otro lado bien 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 ok al mismo tiempo lo vamos a pasar a la otra parte a la otra parte y y ese que estaba hablando allí es Stanley que está allá arriba lo ven que está allá arriba lo ven no parte 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 de este elevador y ahora vamos a ir a rescatarlo que dice cosas distintas cada vez la primera vez que lo encontré aquí en este nivel evidentemente dijo algo así como que porque nunca siempre es un cameo y nunca es el actor principal Ahora, viene Yo tengo ojos en el premio Y bueno, y bueno, he terminado el primer episodio De hecho es la primera vez que lo he terminado, para ser honesto, siempre había algún problema antes Es que no habían logrado completarlo, tal vez lo logré completar más rápidamente Eso sí, la cantidad de piezas de Lego que se dan parece ser mucho mayor a otros Lego Porque fue bastante fácil completar Hay bastantes personajes de Lego aquí Me llaman Capitan Universum Ok Estoy sobre todo este juego. ¿A qué punto voy a parar de ser un cameo y a empezar de ser una estrella? Eso fue lo que dijo la primera vez, como les comentaba. Ok, está limpio, pero va a salir en todo entonces. No voy a seguir... Ok, ok. El Tesseract se ha despertado. Está en un pequeño mundo. Un mundo humano. Los primeros 30 minutos. Bueno, todavía nos quedan unos cuantos minutos, así que vamos a seguir viendo. No voy a seguir. Él está listo para dirigir. Y nuestra fuerza, nuestra Jatari, seguirá. El mundo será su. El universo es tuyo. Y los humanos... ¿Qué pueden hacer pero burn? Todos los personas... La orden de evacuación ha sido adecuado. No hay signo de Coulson, señor. Director Fury, Agent Hill, ¿es tú? Tengo un poco de ayuda aquí. Me quedé en la evacuación. Coulson no salía durante las películas. Bueno, al menos en la última Avengers, él no era parte de la historia. Ahora tenemos un Mario Healer de Nick Fury. Tenemos muchísimos personajes. Este creo que es el Hulk, probablemente, principal. Y de aquí se parte a las misiones, imagino. Esta combinación de plantas hechas con Lego y plantas que se supone son reales con la lenguaje intelectual. María puede llamar a dos personajes para que le ayuden a combatir. Estaba en el rush de evacuar este lugar. ¿Qué ha sucedido? No estoy muy seguro de cómo esto es posible, pero realmente estoy un poco impresionado. Señor, ¿es eso realmente una prioridad ahora mismo? Este es otro personaje que me puede volver con la invisibilidad. Okay. Este es otro personaje que me puede volver con la invisibilidad. ¿Eso supongo ser divertido? Me voy a saltar No entiendo por qué se pone rojo Se supone que yo soy de los buenos No termino de entender esa parte ¿Vale? Estoy haciendo un poco Como dicen los españoles el gamberro por ahí Pues solamente paseando por los niveles para no iniciar No sé si... Menos que como dije antes esté el hub Y por allí habrá alguna misión que voy a seguir Pero por ahora no la quiero iniciar Porque voy a cortar el juego dentro de poco Solo quería mostrar esa primera misión Y un poco cómo era el juego Mira, encontramos una de las piezas moradas Que son las que más... Ya voy a admitir que no tengo ni idea de dónde tengo que ir ahora Ahora voy a organizar la escalera ¡Ajá! 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 ¡Ah! la cámara. Ok. No ha funcionado. No sé qué tengo que hacer. Arriba, derecha, izquierda. Ok. Arriba, derecha, izquierda. Ok. Ok. Siempre arreglando alguna mecánica. No hay problema, señor. No lo sabemos. ¿Qué es Selvig? El Dr. Selvig le ha llegado a un desecho de energía desde el Tesseract cuatro horas hace. Nelson no autorizó Selvig a ir a Tess Vase. No lo testó. No lo estaba incluso en la sala. Un evento espontáneo. Se ha cambiado el teléfono. Ok. Supongo. Ok, no. No puedo. Bueno. Voy a dejar el juego aquí. Estos fueron los primeros 30 de LEGO Marvel Avengers. Espero que les haya gustado. A mí el juego, los primeros 30 minutos me parecen bastante interesantes, pero probablemente por los reviews que he leído por ahí, muchos dicen que es bastante más de lo mismo. Bueno, eso es más o menos lo que yo espero siempre con los juegos de LEGO. Más de lo mismo. Y con temáticas nuevas. Así que yo creo que me daré por satisfecho con este juego. Y bueno, no sé. Quizás más adelante esté grabando un poco más de él. o para presentarles. No creo que vaya a grabar todo el juego nunca. Ninguno. A menos que tenga todo el día para dedicarme a ello. Espero les haya gustado. Y esto fue los primeros 30 LEGO Marvel Avengers. Mm-hmm. ¡Gracias!